Bueno, sabiendo que hemos hecho una gestión ordenada, creo que vamos a dejar una gestión ordenada, faltan tres meses todavía, van a ser meses duros, porque la realidad que está viviendo el país, la provincia, repercute en los municipios, pero bueno, confiamos en que vamos a poder dejar una administración saneada y para que la nueva administración pueda comenzar con éxito su gestión. Sin deudas, digamos, ¿no? Sí, no sabemos. Siempre quedan algo. No va a quedar, siempre, algunas quedan, eso es inevitable, pero vamos a tratar... ¿Recibir municipios también con deudas? Sí, pero bueno, hasta ahora vamos a dejar mucho menos de lo que recibimos, así que estamos confiados en eso, por supuesto que hay que esperar estos meses que van a ser difíciles, ya la coparticipación empezó a bajar, por eso hemos reducido ya hace un tiempo los gastos, las obras, todas inversiones, hemos suspendido todo para... ¿Municipio austero en los gastos? Nosotros hemos sido, creo que, responsables, hemos gastado cuando hemos tenido y hemos restringido cuando los fondos eran escasos. La provincia también nos está deudando dinero para obras, 2018, 2019, y bueno, eso difícilmente lo debemos recibir nosotros. Los vecinos también la exigen, ¿no? Y usted no recibe y los vecinos la exigen, ¿cómo es ese tema, no? El tire y afloje, ¿no? Diario, ¿no? Porque la mayoría de las obras que se hacen en los pueblos y ciudades es por los fondos que nos corresponden y que tienen que enviar la provincia, y bueno, cuando se demoran, como en este caso, un año, un año y medio, y con los índices de inflación que tenemos, se hace prácticamente imposible. ¿Mucho dinero que le falta de llegar a la MUNI? Y a su alrededor de 4 millones y algo de pesos, sí. Pero bueno... ¿Atraza a ustedes alguna obra importante? ¿Quedaría para el próximo gobierno? Sí, deberíamos tener ya terminada la línea de electrificación rural hasta la planta de tratamiento de los fluentes clavacales, pero bueno, falta que la provincia nos envíe ahí un poco más de un millón de pesos para comprar material y la mano de obra. Así que bueno, estamos esperando, ojalá llegue antes de que entreguemos para que puedan comenzar cuando antes las obras. Después está el Fondo de Desarrollo Urbano, que también eso hay que darle un destino. Y bueno, al no recibirlo, está todo ahí latente. Pero bueno, si no lo utilizamos nosotros, seguramente la próxima administración va a poder aplicar esos fondos a las obras que son necesarias en la localidad. Desde diciembre comienza un trabajo de oposición comprometida, tranqui... ¿Cómo lo plantean? ¿Ya se ha hablado? Sí, sí. No se ha planteado, pero la intención en la que vamos a asumir es hacer una oposición sana, responsable, como sabemos hacer los radicales. Siempre tratando, pensando en el bienestar de la gente y la mejora para la localidad. Eso es fundamental. Después, bueno, las diferencias que podamos tener se discutirán en el ámbito que corresponde, en el Consejo de Administración y en el Consejo Deliberante, perdón. Pero la intención es colaborar para que, sobre todo sabiendo que vienen tiempos difíciles, aportar la experiencia que tenemos, que es mucha. Yo, este va a ser el quinto periodo como concejal y bueno, y dos periodos como intendente. Así que, bueno, creo que algo he aprendido y que puedo aportar. Así que, por lo menos un tiempo voy a ser concejal y después veremos cómo se desarrolla la gestión. ¿Cómo está la UCR? ¿Cómo está trabajando para las presidencias? Bueno, estamos trabajando. El día martes ahora tenemos una reunión en Villa Allende. Viene el Ministro Rogelio Frigerio. Bueno, se está organizando, se está hablando, se insiste en el tema de los fiscales. Que, bueno, nosotros no hemos tenido problemas en las PASO, pero hay muchos lugares en donde los fiscales han fallado, no han concurrido. ¿Van a fiscalizar? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué opinión te merece que la UCR de esa no fiscalice, tome la decisión de no fiscalice? ¿Se se enteró de algo? No, la verdad que no lo sabía, pero me parece que no es correcto. Esto es una decisión que ha tomado el partido, el Congreso del partido, que es la Autoridad Máxima, y debemos acompañar. Nos guste o no nos guste. Se tiene que fiscalizar, ¿no? En estos momentos que parece que a veces se hiciera trampa en algunos sectores. Sí, por supuesto. Yo creo que la responsabilidad es fiscalizar. Se esté o no se esté de acuerdo con la gestión o con el gobierno nacional, pero hemos asumido un compromiso y tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Algo más para agregar de esta noche? Estrellada. ¿Cómo? ¿Algo más para agregar de esta noche estrellada? No, que ahora me voy a comer un asado con los amigos, como todos los viernes. Así que, gracias a vos. Chao.